En Calafate con casi un mes que falta para el 25 de octubre, me imagino que ya están caminando, están yendo a ver a los vecinos, ¿qué recepción tiene? ¿Qué les cuenta la gente? Sí, nosotros hemos mantenido reuniones particulares en algunas casas, se ha acercado gente, principalmente la principal incertidumbre es respecto del futuro laboral de todos, nos hemos encontrado con mucha gente sin trabajo, o trabajo por temporada, o alguna changa, ese es el principal malestar que se ve, promesas de algunos trabajos, algunas cosas, pero principalmente ese es el segundo punto, obviamente es innegable la carencia de servicios, o por lo menos uno de todos los servicios en la mayor parte de Calafate, y eso es lo que principalmente nos hemos encontrado como común denominador en todas las reuniones que hemos mantenido, hemos cambiado algunos barrios, sí es cierto, sí, tal vez hay luz, pero por ahí no están las cloacas, el agua no llega en determinadas condiciones, o la red de gas tampoco cubre todo, o la tienen muy cerca, pero hay cuestiones que hay que analizarlas más a fondo, nosotros tenemos una idea bastante acabada de todo el asunto, de cómo poder dar soluciones intermedias, pero que haya una solución por lo menos intermedia a ciertas cuestiones, y que no sea un cargo que tampoco el vecino tenga que afrontar, porque digamos, llevar una red de gas, 4 o 5 cuadras, cuando se tiene que afrontar una persona, son costos muy generosos, realmente, entonces, bueno, buscar alternativas, por lo menos hasta que los servicios se puedan desplegar efectivamente en todo Calafate, en la mayor parte de Calafate, pero sí, principalmente las reuniones que hemos mantenido, hemos estado recorriendo, esos son los dos temas principales. Como uno de los objetivos pasa, tal vez, digamos, poder alcanzar al menos una banca en el Consejo, luego de hace ya 20 años que no hay un concejal que no sea de otro partido, que el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Sí, un poco la idea es trabajar para empezar a cambiar. Muchas de estas cuestiones que estamos planteando, se tiene que cambiar del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante tiene que trabajar en forma más independiente, esa es un poco una de las cuestiones que queremos, por lo menos, empezar a cambiar, de llegar al Ejecutivo, la idea es que el Consejo Deliberante, por más que tenga mayoría de nuestra parte o no, pero es que sea independiente, como tiene que ser, todos los poderes tienen que ser inpendientes, tienen que decidir por su cuenta, tienen que trabajar en forma conjunta, pero eso no significa que uno se tiene que subordinar al otro. En ese caso, bueno, queremos por lo menos ocupar una o dos bancas en el Consejo totalmente. Comentando un poquito a la gente acerca de tu lista de concejales y también qué tendrían para aportarle al Consejo. Y bueno, mira, principalmente la idea nuestra de funcionamiento y del recambio que estamos planteando, o de estas prioridades que han quedado relegadas, la idea es que Javier de la Fuente, nuestro primer concejal, digamos, es el que también venimos trabajando hace más tiempo y hemos estado nutriendo toda la plataforma, está bastante más saltando esta situación y para arrancar con este impulso que estamos proponiendo, creemos que, digamos, es la persona indicada para un primer punto e integrar el Consejo. Sara, la segunda concejal nuestra, es una madre de familia, también está muy preocupada por... después, digamos, a ver, dentro de las propuestas hay cuestiones que no dependen solamente de Calafate, ¿no? Porque las cuestiones de educación son de índole provincial, las cuestiones de seguridad también, las cuestiones de servicios dependen de la provincia principalmente, Calafate puede dirigir, puede apoyar, puede peticionar, pero hay cosas que ya dependen de la decisión provincial. Por eso principalmente también apostamos a la candidatura de Eduardo Costa principalmente. Y la idea después del Consejo es presentar proyectos y reordenar y reorientar todo el esquema de necesidades y darle una prioridad en ese punto. Marreita Puebla también es una docente de acá de Calafate, bueno, algunos la conocen por algunas actividades que ya había realizado hace un tiempo atrás, pero está en ese esquema. El resto de los integrantes de la lista, particularmente gente, digamos, somos todos gente trabajadora, ninguno de nosotros vive ni de la política, ni de alguna cuestión, si se quiere, estatal. Y entendemos que cada uno, por el barrio donde vive, por las ideas, por su formación y por su trabajo, hay gente que se ha instalado hace poco tiempo en Calafate, hay gente que está hace mucho tiempo, puede ir aportando lo que estamos recolectando de las diferentes reuniones, digamos, los referentes de nuestra lista, más allá de algunas capacidades puntuales que puedan llegar a tener, como el caso de Javier, que es, como te decía, tal vez el profesional en muchas cuestiones urbanísticas y demás que estamos proponiendo, conocen bien qué es lo que se vive en Calafate fuera del centro. De poder incorporarse, es incorporar gente que realmente esté más cerca del pueblo, si quiere. No es un tema demagógico, pero esa es un poco la idea de la propuesta nuestra. El señor de Costa, tanto en el 2009 como en el 2013, tuvo, digamos, muy buenas elecciones, estamos hablando de las legislativas, y tal vez, digamos, no tuvo, digamos, la misma suerte en las elecciones que tenían que ver con cargos ejecutivos. ¿Considerás que en este 2015, tanto, digamos, la atracción que le podría llegar a generar Mauricio Macri como presidente, Sergio Massa como presidente, pueden, digamos, darle esos puntos que le han faltado en otras oportunidades? Yo creo, indudablemente, algo va a influir. Me parece que la cuestión en Santa Cruz hoy, no sé si pasa tanto por el ejecutivo nacional. Obviamente que tal vez está dentro del mismo esquema y demás, tal vez sume algo de gente o no, pero creo que Eduardo ha hecho un trabajo muy bueno en todos estos años, ha demostrado tener el poder de dirigencia, él como empresario lo ha demostrado a nivel privado y a nivel personal, y creo que ha trasladado luego ese conocimiento al esquema ya político y en función de eso ha ido trabajando. Creo que el apoyo de todos nosotros y demás es a la idea de el proyecto que él de alguna manera está proponiendo para la provincia. Lo que ha logrado en todos estos años con los presidentes que ha pasado ha sido por mérito propio principalmente. Los acuerdos y demás lo entendemos como parte del sistema político, sistema partidario, y eso, bueno, pueda sumar gente o no. Pero creo que la idea general por cómo se ha conformado la coalición provincial lleva, me parece, a pensar más en, si se quiere, en un proyecto, en una idea y ya no tanto en un líder específicamente, o por lo menos en los designios de un líder. Bueno, el próximo 25 de octubre, cuando vos entrés al cuarto oscuro, va a estar la lista con Javier de la Fuente, candidato a primer concejal, con Mario Iglesias, candidato a diputado por el pueblo, y también, por supuesto, con Miguel Rodríguez, candidato a intendente, Eduardo Costa y demás. ¿Por qué tiene que entrar ese cuarto oscuro y, digamos, optar por tu candidatura? Bueno, sí, principalmente nosotros lo que proponemos es la idea de un gobierno transparente, con voluntad asociativa, con una participación plural en cuanto a decisiones, y realmente trabajando por un Calafate que beneficia a todos. O sea, vivimos todos acá, somos todos parte de la misma comunidad y queremos reorientar, digamos, los presupuestos y demás cuestiones para el bienestar de Calafate. Vivo acá de muchos años, mi familia es de acá de Calafate, y como muchos queremos que esto sea un lugar más lindo, que principalmente los barrios, si se quiere, por poner una idea, se parezcan tal vez al centro de Calafate, ¿no? Calafate tiene el centro muy desarrollado, está muy lindo, está muy verde, está ordenado, con todos los servicios, y eso principalmente como idea, si uno quiere graficarlo en la mente, es lograr eso que vemos en esta parte, lograrlo en todos los barrios, principalmente, con una mejor calidad de trabajo para todos, con trabajo tal vez para todo el año. Hay posibilidad de hacerlo, es reorientar algunas cuestiones y trabajar específicamente en algunas cuestiones muy puntuales, pero creemos que el Calafate mejor para todos tiene que tener una mejor educación, tiene que tener un trabajo la mayor parte del año, todo el año para todos, todos tenemos que ir a nuestras casas de estar cómodos, tener luz, agua, gas, o por lo menos una solución, o tener una idea de cuándo lo vamos a tener específicamente, y por eso vamos a trabajar nosotros, por generar una certeza en cuanto al tiempo que se vayan desarrollando las cosas. Hay que tener claro que todo esto no se resuelve de la noche a la mañana, ni hay cuestiones mágicas, pero apostamos a la planificación, apostamos a largo plazo, y a una idea de proyecto que, si somos ejecutivo en las próximas elecciones, tal vez los cuatro años siguientes o las próximas elecciones haya otra persona, pero esta persona pueda continuar el trabajo que nosotros estamos proponiendo. Estamos pensando en un Calafate tal vez muy ambicioso, un Calafate a 25 o 30 años. Obviamente, muchas gracias por estos minutos, y bueno, a seguir recorriendo, ¿no? Tienen, digamos, un mes largo por delante, sí, un mes corto con mucho trabajo por delante. Muy bien. Miguel Rodríguez, entonces, candidato a intendente de Juntos Vamos a Cambiar Calafate, que va dentro del lema Unión para Vivir Mejor en la pantalla de TV3 Políticamente Hablando. Ya volvemos. Llegamos al final de Políticamente Hablando, programa en el que hemos estado entrevistando al primer candidato a intendente, y para el próximo ya se nos viene el segundo candidato a intendente, ya que Luis Miñones estará compartiendo aquí el programa con nosotros, y vamos a estar conociendo acerca de todo lo que tiene pensado de cara a las elecciones generales de octubre, y que si vos lo elegís con su voto, podrá llegar al municipio, o bien, digamos, poder conseguir alguna banca en el Consejo Deliberante. Por supuesto, como todos los programas, estamos agradeciendo al Hotel Posada Los Álamos, porque nos brinda este lindo espacio aquí en Humus Cocktail Bar, donde vos también podés venir y pasar un buen momento, y a la gente de Cardón, que como siempre nos viste, y vos ya podés pasar a visitarla, todo para hombres, niños y mujeres, todo de primera calidad, como siempre. En Políticamente Hablando, nos despedimos del programa del día de hoy, y como siempre, te recordamos que nos podés seguir a través de las redes sociales que figuran en pantalla, y también ya nos podés estar visualizando nuevamente esta nota, este programa, como todos los que viene realizando CMT Producciones en nuestra nueva página web, www.elcalafate.tv Será hasta la próxima. Hasta entonces.